En mi vida conocí, mujer igual a la flaca, un coral negro de la vaca, tremendísima mulata, diez libras de piel y hueso, cuarenta kilos de sal, hay en la cara dos soles que sin palabras sal, que sin palabras sal. La flaca duerme de día, cree que se ha brengado, llega la noche, baja a bailar a la plaza, bailar y bailar, y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo no fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo no fuera. Aunque solo no fuera. Aunque solo no fuera. Aunque solo no fuera. La por un beso de ella, Gracias.